Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, con experiencia de más de 15 años de trabajo en diseño e implementación de políticas públicas y participación ciudadana. Hoy al filo, Almudena Oseo. Almudena Oseo, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ana María. Bueno, serás responsable de Cedesol, aquí en la capital de la República Mexicana. ¿Hacia dónde piensas orientar la política social? Será como muy importante reforzar primero los programas que existen y que han tenido muy buenos resultados. Eso toca reforzarlos, por un lado. Pero creo que hay que complementarlos con acciones que tengan que ver con cómo avanzar hacia un mayor bienestar y prosperidad de la gente. Entonces, es una combinación entre lo que ya está, que ha dado muy buenos resultados, y algunas acciones que se tienen que reforzar. Qué bueno que dices que entre lo que ya está, que ha dado buenos resultados, porque hay mucha inquietud en la gente, sobre todo aquella que recibe apoyos económicos. Si siempre sí seguirán o no, hay muchísima inquietud. Entonces, ¿vas a hacer un análisis o ya sabes qué programas? Bueno, estamos empezando apenas, ya hemos tenido, hemos hecho trabajo previo, un breve diagnóstico. Y sí hay algunos temas que tienen que ver con mucha dispersión, a lo mejor, de programas, algunas acciones que no están conectadas con una estrategia más amplia. Hay mucha duplicidad también en algunos casos. Pero eso no quiere decir que se quita el apoyo central a las necesidades de la gente. Simple y sencillamente se hace mejor, pues. Se organiza mejor y se hace más estratégico en el sentido de cómo apoyamos mejor a que la gente que está en condiciones de vulnerabilidad pueda ir saliendo adelante. Esto de que hay duplicaciones, ¿a qué te refieres? ¿Podrías platicarlo? Sí, hay algunos programas que atienden mismos grupos de la población, ¿no? ¿Como cuál? Como por ejemplo el tema de discapacidad, ¿no? Puede haber varios programas que tienen que ver con la atención a la discapacidad. Entonces, habrá que valorar, pero no necesariamente tendrían que estar dispersos, sino realmente, pues, ser más bien una estrategia de atención integral a la discapacidad. Oye, ¿y tus prioridades públicas? ¿En qué sentido de...? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por dónde quiero empezar? O sea, yo quiero empezar por una revisión de todo lo que está hoy en día y de qué manera esto podemos, lo que te decía, diseñar una política que sea más integral, que atienda a todas las personas a lo largo del ciclo de vida. Que tengamos una política de desarrollo, no solamente una colección de programas, ¿no? Sino que tenga sentido y, pues, vayamos atendiendo a la gente de acuerdo a las necesidades. Pero también, no solamente la entrega de un apoyo, sino qué otras cosas necesitan por estar en su condición de pobreza o de vulnerabilidad. Oye, y al mismo tiempo, impulsar a esta gente y abrir espacios para que puedan trabajar o tener oportunidades, ¿no? Porque esta parte de la asistencia, pues, en México, ya ves que durante mucho tiempo se ha luchado por no solo entregar el pescado, sino enseñar todo esto. Sí, hay un grupo siempre de la población que está en condiciones de alta vulnerabilidad y que definitivamente tienes que tener programas de asistencia y una atención específica a esos grupos. Pero creo que hay otros grupos de la población a los que, en efecto, de lo que se trata es la política social no solo puede actuar sola, ¿no? Tiene que estar en relación, bueno, en mucha coordinación con, pues, la política de salud, política educativa, con la política económica, con la generación de ingresos, con el empleo, ¿no? La política social es una parte que permita este desarrollo integral de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo. En la campaña, Claudia Sheinbaum hablaba de uno de sus objetivos, pues, uno de estos objetivos como la austeridad republicana. Sí. Muy de acuerdo a lo que viene trabajando Andrés Manuel López Obrador ya en esta etapa de transición. ¿Nos podrías traducir en tu área qué es esto de austeridad republicana? Sí. Yo creo que es cuidar mucho los recursos públicos, gastarlos bien. Parte de lo que te comentaba de, pues, tratar de tener una estrategia más integral, tratar de revisar dónde hay duplicidades, en dónde a lo mejor esas acciones están desconectadas, creo que eso redunda en un mejor gasto. Y hacer las cosas bien también redunda en este mejor gasto, ¿no? Si estás llevando a cabo con eficacia la prestación de los servicios públicos y la realización de los programas, no tendrías por qué estar gastando inadecuadamente. Se habló mucho del control de la corrupción también durante la campaña, tanto la de Claudia como la de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que por ahí también va un tema de austeridad, ¿no? Es decir, gastemos lo que se debe, ¿no? No gastemos de más, no se roba, ¿no? Y pongámonos, digamos, los recursos al servicio de la gente, para que la gente realmente vea el efecto, ¿no? De lo que tiene una buena inversión, en este caso, en temas de desarrollo social. Tú haces mucho énfasis en todo lo que tenga que ver con estar cerca de la gente y escucharla. ¿Cómo le vas a hacer para que realmente esto pueda ser una realidad y que finalmente tenga un eco en las acciones de tu dependencia? Sí, para mí es como muy importante, creo que es uno de los aspectos clave cuando hablamos de desarrollo social, es que el gobierno esté cerquita de la gente, ¿no? Que lo escuche, pero no solo lo escuche, sino que tome en cuenta lo que dice. Pues la Secretaría de Desarrollo Social generalmente está en contacto, ¿no?, con la gente, pues porque son los que están promoviendo todos los programas sociales. Pero creo que muchas veces no hacemos, ¿no?, caso de las necesidades específicas que tienen y de lo que a ellos les afecta, les importa, ¿no? ¿Cómo pueden, pues, mejorarse los programas a partir de cómo el gobierno está ofreciendo esos programas? ¿Cómo puede mejorarse la estrategia de reducción de la pobreza o de salir de la vulnerabilidad? Entonces, yo creo que eso es clave, escuchar, ¿no?, qué necesitan y hacer caso, pues, ¿no? Oye, y bueno, la desigualdad social. Hay personas que en la Ciudad de México, pues, realmente no pueden ni estudiar. ¿Cómo le vas a hacer para que todo mundo finalmente, en esta gran capital, tenga acceso a estas oportunidades, a la educación, al trabajo? Sí, parte es esto de colaboración con las otras dependencias. En el caso de estudio, por ejemplo, la educación básica a cargo del gobierno federal. Pero en la Ciudad de México se maneja también, de manera importante, la educación media superior. Entonces, es cómo nos coordinamos entre las distintas secretarías y dependencias para que estas estrategias incluyan, te digo, no solo el apoyo para el desarrollo social y el bienestar, sino también todos esos componentes que, a través del acceso, digamos, le demos la certeza a la gente que vamos a estarle garantizando esos derechos, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación. No lo puede hacer solamente Secretaría de Desarrollo Social. Tiene que coordinar necesariamente con estas estrategias. Claudia habló de varios compromisos, ¿no?, la creación de nuevas preparatorias, la ampliación de escuelas de educación superior, ¿no?, el fortalecimiento de estos programas sociales, el fortalecimiento de becas, estudiantes que quieren seguir trabajando, estudiando. Entonces, es combinar, ¿no?, todas estas estrategias, todos estos programas, pues para que juntos, ¿no?, vayamos acuerpando bien el desarrollo de la persona. Oye, generalmente cuando, bueno, cada sexenio, pues, sobre todo las dependencias públicas, pues hay mucha inquietud porque, pues, llega un nuevo secretario, pues, con un equipo, ¿no? Tú vas a hacer una revisión de todas las personas que trabajan en esta dependencia. ¿Cuál es tu idea? ¿Piensas reducir la plantilla? Con todo esto que se habla de la austeridad, pues, también tendrá mucho que ver cuántos y qué hacen. ¿Qué has pensado? Pues, lo primero es llegar, ¿no?, a ver cómo están las cosas y conocer, ¿no?, porque no me parecería adecuado empezar a tomar decisiones sin saber quién hace qué, como tú bien dices. ¿Y qué han estado haciendo? Nos enfocamos, el equipo de transición, la comisión de transición, nos enfocamos a temas que eran prioritarios en este momento, siguen siéndolo para Claudia. ¿Cómo cuál? Fue el tema de gobierno, el tema del presupuesto, ¿no?, el tema presupuesto-administración, el tema de la reconstrucción, que es clave, y también se sumó el tema del agua. Hasta este momento son los cuatro temas en los que nos hemos enfocado el equipo de transición, pero a partir, yo diría, de las próximas semanas, estaremos ya involucrados cada quien en los temas en los que nos va a corresponder trabajar. Claro. Oye, hablas de la relación que tienen que tener las distintas dependencias, pues para que los distintos programas tengan éxito. Ahora, no solo a nivel local, a ti te toca una dependencia muy delicada y muy importante, porque hablando de cosas que Andrés Manuel dijo y prometió en campaña, como doblar las pensiones a los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, a las madres solteras también un apoyo, becas para los estudiantes que no hayan tenido oportunidad de entrar a las universidades. ¿Cómo va a ser esta cuestión? Si todavía no sabemos realmente en la ciudad cómo están las cosas, porque si es una promesa de campaña, si es algo que Andrés Manuel quiere hacer, nos queda claro a todos, pero para poder hacerlo tiene que aterrizar con ustedes y tú tienes que conocer cómo está la cosa. Sí, claro que sí. Yo creo que es súper importante justo para evitar esas duplicidades. Si ya el programa de adultos mayores va a ser, bueno, el Instituto Federal ha sido fundamental, ¿de qué manera se integra a la estrategia nacional, que también va a estar enfocada en ampliar la cobertura para la pensión alimentaria de los adultos mayores? Y yo creo que sí. Bueno, no hay duda de que tiene que ser una coordinación muy cercana para que no exista duplicidad. Nuevamente, pues, para que los recursos se utilicen de manera eficaz. De manera eficiente, sí. Bueno, son muchas las personas que dicen, oye, ¿y cuándo nos empiezan a dar el doble? ¿Podrías decirnos cómo son los tiempos? Ustedes llegan el 5 de diciembre. Nosotros llegamos hasta el 5 de diciembre, exacto. Y entonces entras a tu oficina y empiezas a trabajar, ¿no? Exactamente. Y a partir del 5 de diciembre, en los primeros meses, ya tomaremos esas decisiones, ¿no? Junto con el gobierno entrante también de la federación. Entonces podríamos pensar que estaríamos viendo todo esto más, exacto. Ya ha entrado el año que entra. Sí, sí, exacto. Ya los ajustes de los programas, etcétera. De los dineros. Por supuesto, con la seguridad de que no se frena. Nada se frena, todo sigue igual. Pero los ajustes que tengan que ver con los cambios a nivel de gobierno federal, bueno, ya veremos aquí cómo vamos a empatarlos, ¿no? Y lo iremos viendo, pues, enero, febrero. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de ideas? Ah, está bien. Libertad. Alegría. Desarrollo social. Bienestar. Estudios. Preparación. Jóvenes. Talento. Organización. Colectivo. Gente. Unión. Trabajo. Desarrollo. Transición. Esperanza. Política. Arte. Cedesol. Inclusión. Ciudad de México. Cosmopolita. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Por habernos acompañado, felicidades, éxito en esta tarea y vamos a estar muy pendientes. Por favor, regresa y regresa pronto porque queremos saber cómo evoluciona toda esta cuestión de tu incursión en la Cedes. Muchas gracias a ti, claro que sí, aquí estaremos. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Al film. Que descanse. Que descanse.